Tristemente un día me fui en busca de un paraíso sin darme cuenta que aquí donde nací es eso mismo es por eso que hoy volví en busca de mis amigos Sirvan botellas de vino y cartones de cerveza quiero que tomen conmigo y sin perder la cabeza brindemos por el destino que nos juntó en esta mesa cuando yo llegue a morir si no me toquen mi tierra quiero me traigan aquí pa' que me cubran con ella pa' despedirme feliz que sea mi cruz de botellas me da tristeza al saber de aquellos grandes amigos los que partieron ayer otros volver no han podido mas ya no hay nada que hacer el señor lo ha decidido mi Dios me dejó volver a mi pueblo que extrañaba los caminos del ayer hoy calles bien adornadas la dicha pude tener de ver mi tierra sagrada cuando yo llegue a morir si no me toquen mi tierra quiero me traigan aquí pa' que me cubran con ella pa' despedirme feliz que sea mi cruz de botellas pa' despedirme feliz que sea mi cruz de botellas